Jóvenes Cooperantes es un programa del Instituto de la Juventud con la colaboración del Servicio Público Estatal de Empleo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo que cada año desde 1990 permite a jóvenes tener una experiencia de cooperación internacional y firmar un contrato de trabajo de nueve meses para trabajar sobre el terreno en un proyecto de cooperación oficial al desarrollo. Los proyectos son seleccionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores entre los proyectos de cooperación al desarrollo que España lleva a cabo en Iberoamérica, África, Asia y Europa Central y Oriental. Principalmente tienes que ser menor de 30 años. Es estar como demandante de empleo o como demandante de mejora de empleo inscrito en las oficinas de empleo público. Tener la titulación y la experiencia requerida para cada puesto. En una primera fase, los servicios de empleo, puesto que esto se trata de un programa de inserción laboral de desempleados, hacen una selección de los currículums de los candidatos que piden participar en este programa o de algunos que ellos buscan que tienen la titulación, alguna de las titulaciones requeridas. En una segunda fase, en el INCUBE, hacemos una valoración de los chicos seleccionados por los servicios de empleo conforme a un baremo que tiene en cuenta tanto experiencia profesional como su formación. De este baremo, obtenemos tres personas por cada una de las plazas que mandamos, que en los últimos años han sido 75, y entrevistamos a tres personas por cada una de las plazas. Los jóvenes que han sido seleccionados para el programa pasan por un curso de formación de 35 horas de duración, que es un curso en el que intentamos siempre que se combinen, digamos, distintas dimensiones. Por una parte, una dimensión más institucional, porque no dejan de ser jóvenes que se integran en lo que es la política española de cooperación y los países tienen que trabajar en ese marco. Y luego el curso también tiene algún aspecto más práctico, como se manejan las herramientas de cooperación y tratamos también de que tengan algún aspecto más vivencial. Lo que me he encontrado hasta ahora buscando trabajo siempre ha sido como delegada, como expatriada afuera, siempre ha sido el tema de la experiencia en terreno. Entonces, como no la tenía, pues no me podían contratar. Entonces, bueno, yo creo que a través de este programa ya por fin voy a tener experiencia y a lo mejor cuando vuelva, pues quién sabe, pueda encontrar algo en una ONG. Así que ya lo sabes, si te interesa la cooperación al desarrollo y estás en paro, actualiza la información que tu servicio público de empleo tiene sobre ti, porque el año que viene uno de los seleccionados podría ser tú.